Conservo mi equilibrio de marino Pero saludo a Galvo, ¿no? ¿Y la intro? Que lo haga, que lo haga, que lo haga José, que es el que quiere que grabes Al tono grabado Que lo haga José, haz tu saludo de Youtube Ey, zapnigas Estás uno bueno hombre Ey, buenas a todos, aquí Bullirres comentando No, en fin No puedo parar Imagínate si tuviera un arma No me digas que grabé para que luego estés todo el rato callado, ¿eh? Bueno, pero hablaremos todos, ¿no? A traer su... Que si, a ver chico Eh... Es que estoy con Whatsapp, espérate un momento, coño Que no, estés con el Whatsapp Mientras jugamos Pues está al 55, tengo tiempo No, no, imagínate que no se hace ni nadie aquí ¿Qué hacemos? Pues te jodes tú No, tú Te morirás Velocidad adicional Eh, pues es verdad En esta zona llueve A mí no me llueve ¿A cuánta calidad lo tenéis? Al máximo Al máximo Ah, vale Eh, Gabri, he hecho cara Y es que lo tengo a media baja Ahí venga Ahí venga Jaxo Bueno... ¿Qué pasa si me llueve? ¡No, no! ¡No te dejes! Y una botella de ron en este momento no pero no es que se ve a la que pues a tu no hay un crítico a la historia de un crítico de 104 de daño ya lo he visto ya a ti voy a pegarle si te pego llevo una un punto ya en las rulas de crítico Ah, que bien, ¿no? Solo uno, tío. Hay que ver a cara volar. Sirve de mucho, ¿no? Eh, pues si con el escudo le meto un crítico, igual le meto 150, ¿no? Lilo, ¿cuánto daño? Bueno, a ver. Estás grabando. Esto se reduce, básicamente, en el que primero pierda. O sea, el que primero muera, pues, es el paquete, ¿no? Sí, pues yo. Que me estoy preocupando de todo menos de farmear. Pues está medio bien, ¿no? Sí. A ver, es que sí. No, no. No, sí, le digo a Jorge. Ahí viene a Jorge Agalpe. Por favor, no se recuerde, por haber salido, eh... Yo de 96. Por favor, Jorge está yendo porque le da el sol. Con toda la astronauta. No, no. Va a escudadan, creo. El día que habría ido jugada. Hacer lo peor, venga, aprende. Eh, creo que si por no sabes. Ok. Bueno, ya es por nuestro pelo. Bueno, Jorge ya queda bien. Ha quedado muy mal, pero bueno. Da igual. Es ahí para farmearse un minion. Es que no quería perderlos. Ay, no, no, no. Eh. Jim, cabrón. Si sabe quién es, me entenderás. Cosas mías. Ah, vale. Uy, que se me da. Vale, está me da. Se está maximizando la W, o bueno, la que sea. El charquito este de lodo. Si. No creo. Pues porque hace un pojón de años. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hombre, si atinas en los tornados igual. Bueno, creo que se quede mirando a él como lesbio ahora, ¿no? Eh. Mana, un poquito de mana. Lo desbardear. Ahí yo iba. No, no. Acabo de matar a esta mujer, ya ha venido con el blue. O sea, está con el blue. Eh, cuidado. Uy, ese crítico. Dios. Pensadilla con el charquito ese. Bueno, si quieres, este tío ya saldrá de ahí. muy bien quiero este blue, me lo quiero ahora les puedo matar creo yo eh si oye el larius se está ahí, se está metiendo en el árbol va a hacerla del garen si, lo estaba pensando cuidado cuidado, hay muchos miñones, hay muchos miñones, vale ya, ya, ya por cierto su jugular lo habéis visto el que? el su jugular y si me estará subiendo haber ido antes aquí pero no cuando yo ya estaba yéndome esta Jax ya, ya lo veo, Jax lo veo lo que no veo es tu gracia macho empezamos jajaja pues mira, mira que me hago? ha gastado flash verdad? pues hasta el brillo me hago el brillo no? antes de terminarme el static primero el brillo si me curo un primero el brillo primero el brillo y después el static pero la espada avariciosa lo primero ya lo tengo para el oro pero, 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 pero será su mamón? el gumio agarre por bien en la gasto hombre no puedo parar hasta que mierda es que soy yo no le he dado la W en el reglado le he dado al aire oh, no me había fijado en esto lo de la cigüeña que cigüeña? el rey león rafiki creo que se llama el mono no, no para Simba igual nos tendríamos igual nos tendríamos que haber extraído pues sí vámonos un borde no hay hay o hay Ah, aquí se... ¿Eh? ¿Qué estaba piñeando? Yo. Estupendo. Que en el... En el pedrusco que sobresale. Que está ahí, que parece lo del rey león. ¿Dónde has pingueado? ¿Dónde has pingueado? Que no lo he visto. Arriba, pero no deja. No, no deja. Ah, hostia, es verdad, ya lo veo, lo del rey león. Sí, sí. Darius se ha ido, ahora ya está. El Vicente se ha ido. Corre. Muere. Te voy a meter la última. La madre. Y me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. La W no la tengo ya. No, no la tengo. ¿Cuánto tardaremos en ver un repor liáfico? Ya, mis carritos. Ahí va, pulso el tabulador en vez de la Q. Por venas. Subido. Por dos, por dos. Cuidado. Cuidado, cuidado. O hasta más muerto. O no. Otra vez. Maldito teléfono. No, no. Pero cogelo ya. Como os he ido ya, no si quieres. Va. Eh, pégale. ¿Pero lo matas o...? De repente he pegado a la torre sin querer. Hostia, está aquí diciendo. ¿Ves? Sí, pero ¿qué vamos? No. Si tengo ulti, escuro, flash. Como he dado aquí yo. ¿Y cómo me ha cogido? Es un misterio. Antes de estar flaseado. El Darius. No, no, ahora no. No, ahora no. Ah. Yo una vez gasté flash. Y el Darius me cogió. Se supone que no debería estar al rango. Y vi como... Ah, no sé cuánto tiempo ahí. Y en la fe a él. Sí. Me pasó lo mismo con la de Ezreal. No sé. No sé. Hostia, esto es que el resto de arriba y abajo voló, ¿no? Ahora que pienso acabar rápido. Esto sí no pesa mucho. No pasa nada. Y hay pinta de que acabaremos pronto. No me deja ni una estómura más. ¿Por qué no te lo mereces? Tienes hecho de todo. No, no. Cuidado, eh. Está el de Axo ahí. Ya, por eso... Buena. ¡Olé! Hostia, hostia, Ale. ¿Dónde está el support? Que no me ha cogido. Está el Darius, pero no se nos lo hago doble al minion. ¿Qué dices? Que la pego la voy a doble al minion en Darius. Sí, pero... Que no estaba en su cargo. No, no. No, no. No, no, te ha cogido. ¡Eh, Dragon, Dragon! ¡Hala! Igual se me ha ido el ratón. Hostia, no lo veo que en el DC. No, no, mira. No sé si es Deluxe. Mira quién viene. No, eh. Bueno, esta que está aquí. Me gusta esto de que el dragón ahora te mate. Pues a mí no me hace ni un puto gracia, ¿no? Porque ahora es más difícil, ¿sabes? O sea, te lo puedes hacer solo cuando de verdad lo merezcas. No... Ah, hemos matado a los de abajo. Vamos a hacernos. Sí, sí. Aunque tengamos media vida. Sí, se ha ido. Ojo por aquí. Si me acerco, igual me coge. Bueno, me he quedado a farmear, tranquilo. Vale, ahí hay un punk. Cuidado, Darius. Lo llevo más wars más que el ping. Abre, ¿vienes o...? Que no... Y me coge, ya verás. Madre mía, es que... Esta es lo azul, eh. Quiero que me farmee. Uy, te la saco. Bueno, iba a buscar el capítulo de Hernanda de Naruto, pero se me olvidó que ya no va aquí. ¿Muero? 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 Sí, sí, mueres. ¿Qué dices? ¡Una! ¡Ay! ¡Que estaba... ¡Que estaba mirando el Twitter! Jorge, Galve, podemos ir a su rojo si quieres. ¿A su rojo? A su rojo, sí. A su red. A su red. ¿Cómo da la lux? 1-4. Me hago... Me hago... Me hago... Me hago... Te va. Pues pequeños mataselos, eh. Déjamelo. Ahí te he visto. No, no deberíamos ir por aquí, la verdad. No, no, es por aquí. Que más está guardeado. No. Eh... ¿Qué pasa con la torre de medio? Tío... Me voy, me voy. Eso pregunto yo. ¿Qué pasa? ¿Pasa que quiero antepartar? Tengo que ir arriba. Bueno, ya va... Ya va, ya va, ya va. Yo me quedo aquí. Y si tuviera la última. Oh... ¡Joder, Rami! ¡Uh! ¡Quiero meterle un crítico! ¡Hostia, el Jacks! ¡Se va a morir el Jacks! ¿Qué dices? ¡Oh no! Tenía todas las gotas estas que es la lani Oye, ¿se muere o qué? Ay Ay, ay, ay Estupendo No tengo guard... ¡No! Pero, ¿qué va? Uy, he echado a la ulti, pero no sé dónde está Chala, por ahí Qué bueno Yo quiero escucharla Ay Ay Hostia, corre Oye, ¿los matamos, no? Ay, no robo ninguna Yo creo que se pensaba que... Ahora, ahora Mira este, mira este Este es la pelada Mira, no Te juro que la robo Ven aquí Uy Ahí va Ahí Darius, mientras tanto A lo suyo en top Déjalo Darius Toma Bueno, no, eso no ha sido crítico Yo tengo 40 años Yo backeo, ¿eh? Oye, acaba rápido Yo voy para arriba Bueno, pues ya acabo Yo voy para arriba y ya está No te pires, que no se acerque nadie, ¿eh? Hostia, bueno Está siendo hora de... Pues para arriba, ¿eh? Que si no este... Bueno, que claro, digo, a ver qué hago, hijo Pero Jorge, no lo vas a subir a 60, ¿no? Hombre De verdad Joder, no más que luego te quejeste que... Pues sí, yo siempre los he subido... O sea, la calidad que los subo ahora es la calidad que siempre he subido Y ahora se han puesto solo a 60 FPS Antes lo subía como a 60 Que luego lo escapará YouTube y a 30 Ahí viene, en termático ¡No! ¡Oh, le mató! Voy a baitear, ¿no? Que viene ya es por ahí Yo no quiero esto ahora, yo ¿Por qué no entra nadie? Pero estás solo A ver, nada, ya me quedo yo con esto aquí arriba Por cierto, con el rojo Miku... Sí Es lo wea más de lo que es lo wea Sí, porque aplicas los efectos de impacto Pues me lo hago Pero a ver, ¿no se supone que hace focus a los campeones? ¿El rebote? No, hace al que tenga detrás uno ¿Qué rebote? ¿Ah? El de la Q No, no Mi Q Ah Me ha parecido que no la ha cogido No, no la ha cogido Al revés No me quedaré ni uno, ¿eh? Acabo, acabado Bueno, mira, voy a acabar Porque si no, lo ocupará mucho el vídeo ¡Oh, que no me ha matado! Que no me ha matado Ahora se supone que nos dan el icono, ¿no? Sí Quiero mi icono Bueno Os despedís Adiós, YouTube Adiós Adiós